El reemplazo del tipo A fue este modelo, el B2 de 1925, además de incorporar algunas mejoras en cuanto a la estética y a la motorización del auto, el motor era el mismo cuatro cilindros pero más potente, también incorporó algunos detalles más de confort, sobre todo en el modelo de lujo. Acá tenemos un vehículo de cuatro plazas, igual que el tipo A, pero en este caso contamos con cuatro puertas, mientras que en el tipo A había tres puertas solamente disponibles, dos delanteras y una trasera del lado derecho. También este auto cuenta con rueda de auxilio que el tipo A no tenía y en el modelo de lujo el sistema de suspensión de la doble ballesta también era reforzado con un amortiguador de fricción, lo que lo hacía bastante más confortable. En estos autos recordemos que tanto este como los modelos anteriores solamente contaban con frenos traseros y el freno de mano obviamente se accionaba también sobre el freno trasero o sobre las ruedas traseras con una palanca. En el modelo que vamos a ver a continuación, el mayor avance además de algunas mejoras estéticas fue justamente la adopción de, por primera vez, cuatro campanas, adelante y atrás, dos adelante y dos atrás, obvio. A mi derecha este auto verde es un Citroën B14F, modelo de 1927 que ya incorporaba como novedad servo freno en las cuatro ruedas, patente que había adquirido Citroën por Estados Unidos, una patente de la marca Westinghouse. Este auto además tenía un motor un poco más grande, también de cuatro cilindros, más potente y seguimos ya hasta 1927 notando, por ejemplo, entre otros detalles que los autos carecían de paragolpes tanto adelante como atrás. Recién a fines de los años 20, en 1928, con este modelo empezamos a ver paragolpes, ya claro, el parque automotor pasado más de 30 años de la aparición del automóvil en escena, empezaba a ser más importante en Europa, empezaban a estacionarse los vehículos y bueno, esta fue una de las soluciones justamente para ese incremento en la cantidad. La historia dice que Andrés Citroën fue un tipo sumamente revolucionario y lo fue en muchísimos aspectos, uno de ellos fue el aspecto publicitario, Andrés Citroën publicitó su marca de maneras impensadas para la época y una de ellas fue justamente decorar la mítica Tour Eiffel de París con el logo de su marca. Nosotros tenemos muchísima más historia para contarles sobre esta marca, muchos más modelos, muchos más autos para mostrarles, pero bueno, se nos ha acabado el programa de esta semana, nos van a tener que esperar siete días más, pero seguramente lo van a hacer gustosos porque lo que hay para ver es algo imperdible. Nos vemos.